Ya han pasado años juntos Y hoy quiero recordar Bailemos reggaetón, tón, tón Del vuelo Pégate a mi Recordaremos Cuando nos conocimos en los jangueos Bailemos reggaetón, tón, tón Del viejo Bailemos reggaetón, tón, tón Del vuelo Pégate a mi Recordaremos Cuando nos conocimos en los jangueos Bailemos reggaetón, tón, tón Del viejo Recuelo el limoncillo, las bebidas y las borracheras Te escapabas de la casa pa' vernos en la bolera Peleando con playero Peleando con playero y Dinoise en la discoteca Con el track de Chesina Peleando en la marquesina Hablando por teléfono, horas largas amanecidas Intentando como vernos Intentando conmovernos, solo Dios ha sido testigo Abrazado a tu lado, escuchando romances de ruido Ya han pasado varios años y hoy tú sigues conmigo Bailemos reggaetón, tón, tón, tón del vuelo Pégate a mi y recordaremos Cuando nos conocimos en los jangueos Bailemos reggaetón, tón, tón del vuelo Pégate a mi y recordaremos Cuando nos conocimos en los jangueos Bailemos reggaetón, tón, tón del vuelo Nunca dejen que el amor muera Aunque lleven muchos años juntos LeRai King Ice Cream Grillete Yeti father gran Son 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 Being Son 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 Gracias por ver el video.